Soy César Gutiérrez, director editorial de Selector, y vengo a hablarles de dos libros. Narraciones Extraordinarias 1 y Narraciones Extraordinarias 2, del maestro del cuento moderno Edgar Alampo. Reúne los cuentos que a lo largo de su vida publicó el maestro Edgar Alampo, que es uno de los escritores más importantes de la literatura universal de origen norteamericano, que vivió en la primera mitad del siglo XIX y que escribió, digamos, los relatos más asombrosos. Por ejemplo, Los Asesinatos de la Calle Morgue, La Cita, El Barril Amontillado, Silencio, que son cuentos, digamos, que han pasado durante generaciones y generaciones de lectores, y no hay lector que no se quede sorprendido con alguno de estos cuentos. En el volumen 2 se incluye el famosísimo, que incluso hasta los Simpsons lo han llevado a la pantalla, El Cuervo. Es un poema, bien sabemos que es un poema, pero digamos que es un referente necesario en la vida de Edgar, en la obra de Edgar Alampo. Muchos escritores después de él y muchos escritores hasta nuestra época lo reconocen como el gran maestro, al que le aprendieron muchas cosas para escribir cuentos, sobre todo cuentos de terror y de misterio. Los invito a leer estos dos volúmenes en los que encontrarán cuentos que de alguna manera quedarán grabados en su memoria. No hay manera de ser indiferente, al menos a uno de los cuentos de Edgar Alampo. Habrá alguno que les simbre, que les mueva, que los estremezca. No se pierdan la oportunidad de conocer a este maestro del cuento del terror y del misterio.